Hola amigos y amigas, queridos y queridas, ¿cómo están? Bienvenidos a una regresión en mi canal. Nuevo video emocionante que Katsu llora porque soy Katsu llora que obviamente como busca a su mamá, también busca a su papá y lo llama. Pero obviamente por un momento no está que ya se separaron, pero también que está tranquila y que obviamente lo va a ver cuando va a volver y que por suerte terminaron buenos términos. Entonces seguramente lo va a encontrar, pero es normal que se tiene que acostumbrar que cuando no está. Pero obviamente lo llama y entonces solamente fue una escena emocionante, pero obviamente Katsu sabe cuidar a su hija y la calma y obviamente hacerla feliz. Y bueno amigos y amigas, gracias por ver todo el video hasta acá. Si te gusta dale un me gusta o comenta. Si quieres suscríbete a activa la campanita y tengan un lindo día y nos vemos ahora en un próximo video. Y bueno, saludos. Chao, chao. Y bueno amigos y amigas, a todas y todas que llegaron a ver el video hasta acá, gracias. Y si te gusta dale un me gusta o comenta. Te de cuenta si quieres suscríbete al canal y activa la campanita. Así que cuando llegue un nuevo video o nuevos videos, aquí lo puedes ver en mi canal. Y ahora tengan un hermoso día, 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 un hermoso día y nos vemos pronto, muy pronto aquí en mi canal con un nuevo video, nuevos videos. Y ahora un saludo y un abrazo a todas y todas, amigos y amigas, y maravillosos y maravillosas. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.